El plan de empleo que impulsa el gobierno regional ha supuesto que 17.000 familias que llevaban años sin ingresos salieran de la miseria. El presidente de Castilla-La Mancha ha valorado el acuerdo alcanzado con el grupo parlamentario Podemos en torno a los presupuestos regionales. Un escenario de estabilidad con el que continuará el proceso de reconstrucción de los servicios públicos de la región, caso de la educación, la sanidad y los servicios sociales. El presidente regional también ha asegurado que los avances que se realizarán con cargo a las cuentas regionales de 2017 se llevarán a cabo cumpliendo por primera vez con el objetivo de déficit marcado por el Estado para las autonomías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más. Ya es viernes a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. El director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, Javier Rosel, ha animado a las empresas a aprovecharse de las ayudas que ofrece el gobierno regional. Miguel Ángel Rodríguez valora el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Ciudad Real y cuenta IMAX Televisión como no se aprobaron ninguna de las tres mociones de su partido. Y el plan de empleo que impulsa el gobierno regional ha supuesto que 17.000 familias que llevaban años sin ingresos salieran de la miseria. Comenzamos. El director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, Javier Rosel, ha animado a las microempresas, trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas a aprovecharse de las ayudas que ofrece el gobierno de Castilla-La Mancha a la comercialización y también a la transformación digital de la industria manufacturera. Rosel ha explicado que el objeto de estas ayudas pasa por fortalecer la capacidad de comercialización de las pymes, la apertura de nuevos canales de venta mediante el impulso a la actividad de comercio electrónico y esa transformación digital antes citada para mejorar su competitividad. Para ello, el director general ha detallado las tres líneas de apoyo que tienen a su disposición, una para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes y posicionarlas estratégicamente en el mercado online, otra de apoyo al crecimiento en mercados nacionales para la mejora de la posición competitiva mediante la participación en ferias comerciales y una última línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha mediante la incorporación de las tecnologías de la electrónica, la información y las comunicaciones. Para todas estas actuaciones, Rosel ha destacado los 2,4 millones de euros presupuestados por el gobierno que preside Emiliano García Page en la convocatoria de 2017, cantidad que se incluye en los 10,2 millones que se destinarán en sucesivas convocatorias hasta el año 2019 dentro del plan Adelante en su apartado de comercialización. Ayer se celebraba el Pleno en el Ayuntamiento de Ciudad Real y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha contado a IMAX Televisión cómo fue la reunión política de ayer. Vamos a verlo. El Grupo Municipal Popular presentó, como ya anunció días antes en rueda de prensa, tres mociones. Una que hablaba sobre el Consejo Sectorial de Turismo para crear un órgano consultivo para asesorar al Ayuntamiento en esta materia, ya que el Partido Popular considera que en Fitur no se le sacó a Ciudad Real el rendimiento que merecía. Nosotros ayer teníamos mucho interés en hablar de turismo, porque recientemente ha finalizado la Feria Fitur, una feria en la que entendemos que el Ayuntamiento de Ciudad Real no se presentó con los deberes hechos, podía haber hecho mucho más y haber presentado una mayor oferta turística para atraer visitantes a nuestra ciudad. Propusimos la creación de un Consejo Sectorial de Turismo que asesore al Ayuntamiento en materia de turismo y que implique a muchos colectivos que tienen mucho que decir en materia turística y lamentablemente esta moción no resultó aprobada. La segunda moción tenía como protagonista la sanidad. Se trataba de crear un plan de contingencias del Hospital de la Capital. Los populares criticaron que las urgencias estén saturadas cuando aún no ha llegado la crisis más grave de la gripe e instaba al Gobierno de Zamora a mejorar este aspecto. Luego también nos preocupa mucho la situación de las urgencias hospitalarias. No es de recibo que cuando ni siquiera la gripe ha alcanzado sus picos máximos las urgencias ya estén colapsadas. Yo creo que ahí el Ayuntamiento debería alzar la voz y decirle a la Junta de Comunidades y al presidente García Page que ponga las medidas que sean necesarias para que los ciudadanos no tengan que estar más de dos días en los pasillos de las urgencias esperando una cama. Y por último el Grupo Municipal Popular habló de limpieza viaria. De identificar los excrementos caninos de forma que aquellos dueños más incívicos que no recogen los excrementos de sus perros puedan ser sancionados pero identificando realmente a quién le corresponde la sanción. No se trata de poner un policía detrás de cada dueño de perro porque en general sabemos que los dueños de las mascotas son gente cívica, son gente solidaria pero hay una minoría que hace que nuestra ciudad esté sucia y por eso el Grupo Popular quería que también que se implementaran estas medidas para identificar mediante ADN los excrementos caninos y tampoco se aprobó esta moción. No quisieron olvidarse de la zona ZAS por la que el Ayuntamiento se ha echado encima a prácticamente todos los empresarios hosteleros del Torreón. Nos solidarizamos con los empresarios y con los vecinos porque es muy difícil como hizo el PSOE llevar una propuesta que enfade por igual a vecinos y a propietarios. Eso es una cosa que tendrán que hacérselo mirar y que tendrán que explicarnos cómo pueden llevar una modificación de la zona ZAS que no contenta a ninguna de las partes. Nosotros sabemos que es un tema complejo, que es un tema complicado pero hay que sentarse a trabajar y hay que reunirse con los vecinos que no se ha hecho, hay que reunirse con los hosteleros que no se ha hecho y ver qué medidas hay que tomar para conjugar el ocio de los ciudadanos realeños con el derecho al descanso que tienen todos los vecinos de la zona del Torreón. Rodríguez ha lamentado que ninguna de las propuestas del Partido Popular fueran aprobadas en el Pleno. Yo creo que en definitiva de lo que se trata es que son mociones que presenta el Partido Popular y simplemente por el hecho de presentarlas el Partido Popular, pues tanto el Partido Socialista como Ganemos votan en contra. Me parece que es una actitud pueril pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Mucho se está hablando de Almuradiel debido a la calle que tiene la localidad, el dueño ya fallecido del bar de carretera Casa Pepe. Muchos vecinos están pidiendo su retirada por haber sido una persona afín, supuestamente, del régimen franquista. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Almuradiel, fuerza política que por aquel entonces coordinaba el ayuntamiento de la localidad, se ha explicado a través de una nota de prensa. La nota del partido dice lo siguiente. En primer lugar, el Partido Popular de Almuradiel quiere aclarar que fue el alcalde en funciones de Ciudadanos el que firmó un decreto de alcaldía que una de las calles de la localidad llevara el nombre de Juan Navarro. Además, aclara que la propuesta se realizó a instancias de la Asociación de Vecinos de Venta de Cárdenas. El PP aclara que fue el equipo del Gobierno del Partido Socialista Ciudadanos el que llevó el Pleno, el asunto y ambos grupos tuvieron en su mano la posibilidad de haberlo evitado o de haber resuelto el tema en junta de gobierno. Pero no lo hicieron. Además, el PP aclara que el Grupo Popular votó a favor de la propuesta vecinal y que no son jueces, por lo que no pueden juzgar a ningún vecino por su ideología. Por último, el Partido Popular de Almuradiel quiere dejar claro que desde Ciudadanos mienten, cuando han asegurado que el Grupo Popular llegó a un acuerdo con ellos para la votación. El Gobierno de Castilla-La Mancha subvencionará con 163.800 euros al Ayuntamiento de Puerto Llano para los dos talleres de empleo de la última convocatoria del 2016, que permitirá la contratación y formación de 17 desempleados mayores de 25 años en soldadura y también en servicio de bar y cafetería por un periodo de seis meses. La Junta de Comunidades ha concedido una subvención de 86.760 euros al taller de empleo de soldadura con electrodo en el que se contratará a nueve desempleados que aprenderán todo lo relacionado con soldadura en un curso donde aprenderán a hacer metálicas, móviles, vallados, perimetrales y vallas de forja, entre otros trabajos. Además, se ha concedido una subvención de 77.120 euros al taller de servicio de bar y cafetería en el que se contratarán a otras ocho personas que participarán en una formación especializada durante 960 horas sobre técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa con introducción al inglés para labores de restauración. Estos talleres tienen por objetivo una formación dual de empleo y formación que busca mejorar la ocupación de las personas desempleadas incluidas en los colectivos a los que van dirigidos mediante la realización de obras o servicios de interés general. Durante el pasado año en Puerto Llano se desarrollaron tres talleres como fueron Puerto Turismo II, Puerto Ecológico y Puerto Eficiente gracias a la subvención concedida por la Junta de Comunidades a cada uno de ellos de 73.644 euros. Y con los siguientes avances damos paso al segundo bloque del informativo. Los empresarios de la zona del Torreón afectada por la zona ZAS han mostrado su rechazo ante la propuesta del Ayuntamiento de la Capital de acordar en una hora el horario de las actividades de los establecimientos. Nuestra compañera de Onda Cero Puerto Llano, Ana María Martínez, ha entrevistado al nuevo subdelegado del Gobierno, Juan José Jiménez. Y como cada viernes al final del informativo les mostramos los resultados de la pregunta de la semana. No se lo pierdan. Continuamos con la información. Los empresarios de una de las zonas de ocio más importantes de Ciudad Real, la zona del Torreón, afectada por la zona ZAS y la Asociación de Hostelería, han mostrado su profundo rechazo ante la propuesta del Ayuntamiento de la Capital de acortar en una hora el horario de actividad de los establecimientos y terrazas, como decimos en una hora, como forma de acabar con los problemas del ruido. Los afectados han realizado una lista explicando su desacuerdo con la medida que quiere adoptar el consistorio capitalino. Consideran que la propuesta es totalmente contraria, ya que la disminución en facturación de los 46 afectados supondría un gasto de 230.000 euros al mes. Además de que esta propuesta afectaría también al empleo, ya que actualmente los afectados dan empleo a 260 personas. Se vería afectada la totalidad, pues los empresarios se verían abocados a cierre. Los hosteleros de la zona del Torreón aseguran que los niveles de la anterior zona ZAS eran muy superiores a las actuales y por eso se aplicó en su día. Esto hoy no tiene justificación ninguna. La medición presentada unilateralmente por el Ayuntamiento está por debajo de cualquier ciudad de España, gracias a las normas que se aplicaron en su día, modificaciones de los locales y nuevas normas, que hoy siguen en vigor y se aplicaron por parte de los empresarios. Además, consideran un agravio comparativo de horarios y restricciones con el resto de locales de la ciudad, incluso con locales a escasómetros de la zona que ha elegido el Ayuntamiento. Esta medida, dicen, afecta directamente a los dueños de los locales por una pérdida de valor por la restricción de actividades en dichos locales y pérdida de alquileres por cierre. Asimismo, considera que pagan justos por pecadores. Los empresarios defienden que no se ataca el origen del problema. El botellón, cuya influencia queda demostrada en las mediciones unilaterales realizadas en la zona, por lo que para ellos no se puede considerar una zona ambientalmente saturada, cuando la incidencia sobre ella no pasa de seis horas a la semana, no más de tres horas dos días a la semana. El resto de la semana no es cierto que haya ninguna saturación de ruidos, y esto es fácilmente comprobable. Respecto a la propuesta de atrasar en una hora el horario de apertura de los bares, los afectados afirman lo siguiente. Frente a las declaraciones del señor Lillo de que su propuesta es menos dura que la que realizó la Asociación de Hostelería el pasado mes de junio, queremos aclarar lo siguiente. En la primera reunión de la mesa de convivencia quedó claro que el principal problema estaba generado por los denominados after hours, bares que abren tal y como se les autoriza a las seis, una vez que cierran las discotecas, pero que no se dedican a ofrecer desayunos o actividad propia de bar, sino que actúan como discotecas generando ruido de la zona. Para evitar este horario ininterrumpido que genera molestias, la asociación propuso que efectivamente se pospusiera la apertura de los mismos, medida no aplicable a establecimientos sin foco emisor de música alguno y que atienda a su clientela en el interior. Es decir, que actividades propias de bar, churrerías, por ejemplo, no se verían afectadas. Nos vamos hasta Puerto Llano. Luis Varela, Iñaki Miramón y Juan Gea son el aval de Héroes, comedia de Geralt Sibelars, que estará en el escenario del Auditorio Municipal Pedro Almodóvar este viernes 27 de enero, ahora en un rato a las 9 de la noche, con un precio de entrada más que popular y asequible de 5 euros, gracias al patrocinio de Repsol dentro del convenio cultural que tiene firmado con el Ayuntamiento y cuyo importe irá destinado, como siempre, a una causa benéfica. Un montaje dirigido por Tharmy Tausen en el que encontramos a tres veteranos de guerra que pasan sus últimos días en un hospital militar enzarzados en batallas verbales de olvidadas campañas militares, criticando a la hermana Madeleine y reflexionando sobre sus vidas. Henry tiene una pierna lisieda, Gustav sufre una agorafobia y Philip sufre de hermallos ocasionados por un pedazo de metralla alojado en su cerebro. Su camaradería se vuelve tensa cuando Gustav propone un plan de escapada. Y como viene siendo habitual, el dinero recaudado en taquilla irá destinado íntegramente a dos asociaciones locales, la Asociación Santa Agueda y la Asociación de Espondilitis Anquilosante. Una gran cita con la cultura en la que además contribuimos a buenas causas. ¿Sabían que ciertos rasgos de la personalidad tienen que ver con la forma de nuestro cerebro? Según la revista Muy Interesante, una investigación revela que la plasticidad o la extensión del córtex, que es la parte superficial de los hemisferios cerebrales, es lo que revela los rasgos psicológicos del individuo. La psicología divide los rasgos de la personalidad de cada uno de nosotros en cinco grupos. Experimentación, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Ahora un estudio va más allá y revela que estos rasgos son regulados dependiendo de la forma del cerebro, dependiendo de nuestra estructura externa del cráneo, espesor, plasticidad y tamaño. Seremos más extrovertidos o tímidos, responsables o no, tranquilos o nerviosos. Tras una fase de observación y análisis, los expertos llegaron a la conclusión de que aquellos cerebros con menos espesura, más pequeños y menos plasticidad harían del individuo una persona más nerviosa. Los que tengan un córtex poco espeso, pero mayor plasticidad y más extenso, tendrán personalidades más creativas y curiosas. Este descubrimiento ayudará a mejorar nuestra comprensión, no sólo sobre nuestro órgano pensante, sino de su implicación en el comportamiento, el estado de ánimo y las enfermedades mentales. Es una información de la revista muy interesante en su versión online. Pasamos ahora a contarles información nacional. Nos vamos a cultura. En pocas semanas se celebrarán los premios Goya, los Oscars del cine español, pero el estreno le va a perseguir un escándalo. Como saben, esta fiesta del cine siempre ha denunciado la piratería, defendiendo las copias originales. Pues bien, ahora se ha descubierto que el patrocinador de los Goya es una empresa de perfumería que ha sido acusada por copiar a otras marcas. Puede que este hecho salga a relucir en los discursos de algunos protagonistas de esta noche de cine. Pero lo cierto es que este 2017, los Goya parece que no van a tener tanta repercusión mediática. Ante el escándalo, el presentador de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, anunció ayer que su cadena había decidido no asistir a la gala. Y despedimos este segundo bloque con una información internacional. La agencia de noticias Europa Press nos ha facilitado unas imágenes. Nos vamos ahora hasta París para asistir a la Semana de la Moda. Les mostramos la colección del diseñador con más renombre del país vecino, Jean-Paul Gaultier, que una vez más ha vuelto a dejar guiños españoles sobre la pasarela. Vea. La colección de alta costura para Primavera-Verano 2017 de Jean-Paul Gaultier es un viaje alrededor del mundo inspirado en la naturaleza, las flores y el juego de estampados. Durante el día, el diseñador apuesta por los trajes de corte marcado y masculino de estilo ochentero y convierte en protagonistas de la noche vestidos vaporosos en gasa de seda con prints florales, transparencias o colores vivos. Para los diseños más festivos, Gaultier destaca las mangas con volumen como si fueran alas para darle el look a un aire campestre y bucólico. Guiños a prendas de corte español tienen su hueco en la colección, con boleros de lentejuelas y faldas flamencas a juego con chaquetas moteras. La última propuesta del diseñador francés, que recupera prendas fetiche de la Maison, como las sombreras pronunciadas, los corsés o los trajes pantalón, se presentó en un ambiente de fiesta en París y contó con la presencia de actrices como Paz Vega o Catherine Deneuve, que no quisieron perderse la colección del diseñador para la próxima temporada de primavera-verano. Unas imágenes y una información facilitada por la agencia Europa Press. Continuamos con la información contándoles todos los asuntos que están ocurriendo en la región y en la provincia. Ayuntamiento y entidades sin ánimo de lucro de la región ya pueden acogerse al Plan Extraordinario por el Empleo. Patricia Franco ha resaltado que el Plan Extraordinario ha dado ya una oportunidad laboral a cerca de 21.000 personas, a las que se sumarán las 12.000 que se beneficiarán de la convocatoria publicada hoy, porque hasta hace poco no tenían oportunidades laborales y gracias al trabajo conjunto y la colaboración institucional están encontrando una oportunidad. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha visitado la localidad de Almuradiel, donde ha sido recibido por la alcaldesa Asunción del Moral del Campo y por los concejales Óscar Baeza, María de la Cruz Valencia y Dalia Rodríguez. La Diputación financia en Almuradiel obras y actuaciones por importe de 166.000 euros. La Concejalía de Igualdad llevará a cabo el taller Género e Islan, orientando en igualdad los días 14 y 21 de febrero. Se trata de un proyecto presentado por la entidad prestadora juvenil Pañi en la convocatoria extraordinaria de subvenciones a asociaciones de mujeres y entidades que trabajen por la igualdad en Ciudad Real. Se trata de dos talleres teórico-prácticos en el que, a través de la educación popular, se crearán escenarios colectivos de aprendizaje y transformación social en materia de género e igualdad. Seguimos. Nuestra compañera de Onda Cero puertollano, Ana María Martínez, ha entrevistado al nuevo subdelegado del Gobierno, Juan José Jiménez. Empecemos la entrevista y después conectamos con IMAX Deportes. Seguimos aquí en la 101.2 de la FM en Onda Cero puertollano y lo hago acompañada del nuevo subdelegado del Gobierno de nuestra provincia, Juan José Jiménez Prieto. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, era obligada esta invitación. Hace apenas una semana se le otorgaba ese puesto. ¿Cómo ha sido? ¿Qué balance hace de estos, nada, siete días? Pues todo prácticamente satisfacciones. La verdad es que también el nerviosismo de los primeros días es lógico, pero ha sido una semana donde aflora los sentimientos. En primer lugar, el agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible. Entiendo que un cargo como el de su delegado del Gobierno, como en la provincia de Ciudad Real, representar al Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, es un cargo de tal responsabilidad, de tal importancia que no puedo, no tengo palabras para demostrar el sentimiento de agradecimiento que tengo, porque sin duda quiere decir que alguien ha tenido confianza en mí y eso es de agradecer profundamente. Quiero agradecer desde luego al Gobierno y a nuestro presidente Mariano Rajoy y muy especialmente también a nuestra ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y también al delegado del Gobierno, José Julián Gregorio. Muy agradecido a todos ellos. Bueno, ¿cómo le propusieron este nombramiento, ser subdelegado del Gobierno? Pues, como casi siempre, a mí me llegó de improviso. Yo tengo que decir que no me lo esperaba. Estaba totalmente entregado a mi trabajo, en mi consulta, y al trabajo también de las Cortes y también en la parte correspondiente a la concejalía en el Ayuntamiento de Porto Llano, y francamente no me lo esperaba. Cuando me lo dijeron, desde luego no lo dudé. Fue un sí rotundo y con una satisfacción. Es un honor, es un honor representar al Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real. Fue un sí rotundo sin ninguna duda. Sin ninguna duda, como casi siempre. Siempre es verdad que he estado entregado a las necesidades, a las peticiones que me han hecho, y siempre he dicho que sí. Siempre he dicho que sí a todo, y en este caso, en esta ocasión, por supuesto. ¿Cómo fue esa toma de posesión? La toma de posesión también fue muy sentida. Yo creo que no faltó nadie. Estuvieron los amigos, estuvo la familia, estuvo el Gobierno, estuvieron todas las instituciones, todas las instituciones, y, francamente, yo noté calor, cercanía y, desde luego, apoyo. La gente tiene ganas de colaborar. Yo creo que va a ser fácil, ya no posible, por supuesto, pero sí que lo es, sino fácil trabajar con todas las instituciones, que, en definitiva, un poco es de lo que se trata. Estamos en unos momentos importantes, delicados, donde el diálogo y el consenso es imprescindible. Y, en ese sentido, en mi toma de posesión, vi una cercanía de todas las instituciones que yo creo que va a ser fácil colaborar entre todos y tirar para adelante. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Y qué fue lo primero que dijiste cuando te nombraron su delegado del Gobierno? Pues probablemente, al principio me quedé sin palabras, porque esa sensación de satisfacción, y, por otro lado, también, de honor por representar al Gobierno, pero también de responsabilidad y de un cierto nerviosismo, como decía antes, porque es una institución donde no eres tú, eres representar al Gobierno con todo lo que eso significa, y eso es muy importante. Bueno, ¿qué objetivos te marcas en esta nueva andadura? Bueno, es una institución de servicio público, como prácticamente en todas las que he estado hasta ahora. Yo me daría por conforme si cuando acabe esta andadura he sido útil. ¿Qué quiero decir? A mí me gustaría, para ello, que la imagen que se tenga de la subdelegación sea una imagen cercana, sea una imagen abierta, sea una imagen de institución sensible a todas las necesidades que nos presente, que tenga la sociedad en su conjunto y los ciudadanos en particular. Y, para ello, además, que sea resolutiva, porque no se trata solamente de escuchar, sino, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras competencias, resolver. Por tanto, me gustaría ser útil a los demás y, en ese sentido, para ello, tendré mis oídos bien abiertos, las puertas abiertas, seré sensible a las demandas y procuraré ser resolutivo. Bueno, el empleo es algo que preocupa a toda la población. ¿Qué opinión le merece a usted la situación actual que tenemos y cómo va a involucrarse para que mejore? Es lo fundamental para el Gobierno, desde todos los puntos de vista. Continuamente, continuamente, y es uno de los grandes valores. Yo creo que desde esta institución a mí me toca también transmitir los valores del Gobierno. Y ese es un valor importante del Gobierno, una preocupación importante del Gobierno. Hemos oído decir a todos los miembros del Gobierno continuamente la importancia que le dan a las políticas sociales y, en ese sentido, el empleo, la creación de empleo, lo primero. Yo oía, en alguna ocasión, decir a la ministra de Defensa, a María Dolores Cospedal, que sin empleo es imposible asegurar la libertad de las personas y que el empleo es la base fundamental de todas las políticas sociales. El Gobierno, si por algo está preocupado, sobre todo, es por la creación de empleo. Está poniendo y están dando resultados las medidas, prueba de ello que el ritmo de creación de empleo es importante, es en nuestro país mayor que en los países de nuestro entorno y no me cabe ninguna duda que al ritmo que vamos pasado un tiempo se llegará a unos niveles de empleo aceptables que aseguren el bienestar social de toda la ciudadanía. Bueno, lo cierto es que usted ha estado siempre al servicio de la ciudadanía, doctor, diputado, ¿no es cierto? Siempre, siempre. Siempre he estado al lado de los demás, incluso, yo siempre he dicho y he pasado épocas de gestión y he pasado épocas en la consulta con los pacientes. Yo creo que y eso siempre me ha servido para ponerme en mi sitio y para conocer realmente las necesidades de los demás. El volver a la consulta, el estar mucho tiempo detrás, al lado del paciente, viendo las necesidades de los ciudadanos y viendo lo que necesitan los demás, creo que nos pone en nuestro sitio a cada uno y eso nos da una visión que, desde luego, para entender mejor a los ciudadanos y las necesidades cuando estamos en algún puesto, en algún cargo, que tengamos posibilidades de decisión. Con este nuevo cargo, su delegado del gobierno, bueno, pues deja los anteriores, el diputado regional y la concejalía aquí en Portoyano, no sé cómo se siente. Sí, y la consulta también. Y la consulta. Los dejé todos justo el día de antes de tomar posesión en el cargo de su delegado del gobierno. Bueno, pues también, de alguna manera, cuando uno deja cosas, le queda esa sensación de nostalgia, pero también muy agradecido, sin duda, sin duda, mi estancia, la manera de ser que yo tenga en la subdelegación dependerá casi en gran medida de todo lo que haya aprendido en mis cargos anteriores. Yo estoy tremendamente agradecido a mis compañeros, a los ciudadanos, a todos los pacientes, a la gente que me ha enseñado, que ha sido mucho, y repito, lo que seré en adelante será en relación a lo que he aprendido hasta ahora en mis cargos anteriores, que siempre han estado cerca de los ciudadanos y al servicio público. Bueno, María Antonia Berlanga y Francisco Javier Luna son las dos personas que se van a quedar en sus puestos, María Antonia, como portavoz aquí en el Ayuntamiento de Puerto Llano. ¿Qué opinión le merece esas personas? Bueno, pues yo estoy convencido que lo van a hacer mejor que yo, seguro. Yo les tengo mucho cariño, son mis compañeros, de entrada son personas con una juventud y con una experiencia allá y con unas ganas, porque, bueno, María Antonia por el tiempo que lleva, pero Francisco Luna, pues es una persona también que lleva en nuestro partido prácticamente desde pequeño, de comienzo en nuevas generaciones. Son personas también muy entregadas al servicio público. Yo estoy convencido que lo van a hacer muy bien y desde luego tienen todo mi apoyo y desde luego todo mi cariño. No sé si quiere añadir algo más, por su parte. Bueno, pues agradeceros, agradeceros también. Hoy es un día de muchos agradecimientos, agradecer a Onda Cero y más televisión. Siempre me encuentro bien en esta casa, siempre me habéis tratado bien, siempre me habéis invitado y gracias a vosotros los ciudadanos pueden conocernos y gracias a nosotros pueden llegar a ellos nuestras sensaciones, nuestras intenciones y a través de vosotros también quiero ponerme a disposición de todos los ciudadanos, en este caso puertoyano y toda la audiencia, que sepan que Juan José Jiménez Prieto ahora en la subdelegación del gobierno lo mismo que antes está al lado de puertoyano, al lado de los ciudadanos y al lado de la gente que nos necesite. Gracias. Pues Juan José, muchas gracias a usted por venir, sin duda mucha suerte en esta nueva andadura y que todo vaya fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Sintonía de Deportes, así que Julián Avilero cuéntanos qué les espera a los equipos provinciales esta jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En unos minutos aquí en IMAX Deportes como cada viernes les informamos de las citas más importantes de este próximo fin de semana. Ya saben, fútbol con el Socuellamos en el grupo 2 de segunda división B, el grupo 18 de tercera división y los cinco equipos de la provincia de Ciudad Real, el fútbol sala, el balomano, en fin, citas importantes de las previas de las citas más importantes de este próximo fin de semana. No hagan zapping, no se vayan, espérennos aquí en IMAX Deportes, aquí en IMAX Televisión. Hasta ahora. Gracias Julián, enseguida les dejamos ya con IMAX Deportes pero antes tenemos que terminar el informativo conociendo quién nos ha enviado la foto del día. Ahí lo tienen, Mateo García nos ha enviado esta imagen donde podemos ver un accidente que ha tenido lugar en Ciudad Real, aquí en la capital, muy cerca de la Plaza de Toros, fotos.com.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes si quieren hacer como Mateo y protagonizar la última fase de los servicios informativos de IMAX Televisión. Hasta aquí los servicios informativos de IMAX Televisión como es viernes ya saben que les ofrecemos los resultados de la pregunta de la semana después vienen la opinión que es a favor o en contra de la ATC y después como siempre la previsión del tiempo y ya IMAX Deportes con Julián Avilero por nuestra parte nada más les deseamos que pasen un feliz fin de semana y decirles que nos vemos el lunes adiós no sé depende hay meses que muchos y hay otros que no que menos más o menos dos al mes revistas y algún libro ¿cuántos? dos meses no yo no leo ahora pues no me da tiempo a leer uno luego empiezo pero tardo sobre un par de meses pues depende leo pero no tiene por qué ser exactamente libros a lo mejor un libro ¿al mes? sí cinco o seis bueno libros sí o lo que usted lea más bien revistar de cosas de chichorreo yo por lo menos doy once al mes me gusta mucho leer yo pues dos al mes pues ahora mismo si te soy sincera muy poquito porque acabo de ser madre y leo solo relacionado con maternidad entonces a lo mejor estoy con cuatro libros de cabecera de maternidad y entonces lo voy alternando pero no me acaba ninguno ¿cuántos libros leo? pues la verdad ninguno ¿al mes? uno yo ninguno hoy muy poquito soy poco lector diez más o menos ¿al mes? sí pues mira ahora llevo una temporada que no leo casi nada pues no estoy yo muy católica yo es que primero tendría que aprender a leer y a escribir es que no sabe así que lo siento bueno nunca es tarde eso ahora me apunto y estoy sabemos que yo en casa tengo muchos libros ahora que si tú fueras a mi casa tengo una esta de arriba abajo llena de libros no se lee pero a mi marido le encantaba leer los libros pues hombre yo leo pero por internet o sea digamos dos o tres prácticamente uno al mes pues uno un poquillo más me dura un poquillo más me dura del mes dos dos pues últimamente muy pocos al mes dos o tres pero al mes pues uno escaso al mes pues uno bueno si me doy mucha prisa dos pero normalmente uno al mes no pero de vez en cuando sí que leo alguno ¿eh? uno uno si depende si catalogamos como libro no el libro en sí sino otras cosas ¿no? pues no sé quizás un par de ellos pues uno o medio quizás según tengo poco tiempo la verdad que leo poco porque la vista no la tengo para leer me han operado de cataratas y demás y ahora mismo hasta que no me regule la vista no no leo ¿porque normalmente? sí me suelo leer sí un par de libros un par de libros yo leo cuatro el de crepúsculo pues yo estoy leyendo la catedral del mar de y de alfonso falconés que no me gusta leer no ninguno ¿tú tampoco? tampoco poquito poquito porque con las tareas del cole ya lo tenemos cubierto el tema lectura tenemos dos pequeñajos y nos toca todas las tardes ahora estamos con la prehistoria y con el imperio romano la niña así que estupendo lo cubrimos entonces sobre todo para el verano en verano en verano sí que algún libro suele caer porque hay mucho más tiempo libre y por salir de la rutina del trabajo y del invierno pues el último libro que suelo leer pero en invierno leo menos por la carrera y tal ¿al mes te sueles leer? ¿este mes por ejemplo ninguno? no este mes he terminado de leer Dime quién soy es el libro pero no suelo leer todos los meses un libro como forma habitual depende de la temporada y de si veo alguno que me guste pero ¿este mes? no sí me he leído una trilogía pero es que no me acuerdo cómo se llama pero me he leído una trilogía ¿Era After? no I Need Your Love creo que era sí I Need algo de eso ¿tú también te has leído esa? no yo me he leído otra yo After me he leído a mí me gustaba trilogía de canciones para Paula pero ya hace mucho tiempo ¿este mes te has leído alguno? no este no no ¿por qué no puedo? pues sí el premio Planeta del 2016 de Dolores Redondo lo que te entregaré o lo que te daré ahora mismo no recuerdo el título sí me están cantando muy bien sí estoy leyendo un libro sí además me sé el título Autografía de un yogui sí sí me estoy leyendo un libro Las Trece Rosas sí me he propuesto este año leerme un libro cada mes como propuesta si lo acabo os lo vuelvo a decir muchísimo se los paso yo también y además si es verdad me he pasado algunas veces ya yo tengo muchos también tengo muchos tiene mi hijo muchísimos y yo leo mucho 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 pues no hemos acabado de exámenes pues eso hemos acabado de exámenes no yo estoy leyendo pero seguiremos a mí me gusta mucho leer así que a mí también pero estamos de exámenes bueno hablar por vosotras yo me estoy leyendo la insoportable Levedal de Cundera muy bien que de exámenes ya empezaremos pero de momento no ajá da igual que sea en inglés el libro porque soy inglesa no da igual suele leer usted ¿no? sí 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 suelo leer sí ahora mismo lo que estoy leyendo es a unos de los clásicos de la literatura inglesa de Jane Eyre y lo cumple por las cosas sí yo me he terminado ya el último de Dolores Redondo eso te daré Chitra es que es muy rara porque es todo indio Barner Ye y Diva muy raro ¿al mes suelen leer entonces? ¿al mes? ¿al día? ¿todos los días? sí leemos todos los días todos los días yo estoy leyendo Razones para la alegría que es repaso de repaso de repaso porque siempre llevo dos o tres porque tengo el ebook y cuando estoy a quedar tarde un tema me voy a otro libro cambiamos aquí tiene la prueba soy lector una vez al mes no me marco una fecha suelo leer con frecuencia y además es un hábito que tengo adquirido hace ya muchísimo tiempo y es uno de los hábitos que yo creo que la gente hoy en día tiende un poco a descuidar porque es más fácil verlo a través de la imagen que pararte un poco a leer y que además la gente también hay gente que ha olvidado que la lectura es creativa pero en mi caso seré uno de los pocos de ese bajo porcentaje de gente que le gusta leer y que disfruta y de hecho mira mi última adquisición la corona maldita la corona maldita pues ahora no porque sigo ejerciendo como profesional y tengo poco tiempo pero sí me gusta leer de vez en cuando Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste lluvias y chubascos generalizados en Ciudad Real cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde temperaturas en descenso más acusado en las máximas en Puerto Llano nuboso con precipitaciones generalizadas las temperaturas experimentarán un significativo descenso en Tomelloso cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde vientos flojos variables descenso de las temperaturas en Alcazar de San Juan precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas especialmente las máximas en Manzanares cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día temperaturas en descenso ligero en Valdepeñas lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable finalmente en Almadén cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas repsol te ha ofrecido el tiempo de la ciudad de San Juan de la ciudad de San Juan ¡Gracias!